Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían y tus ojos eran trozos de dolor, no quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o qué cosa lo atribuyo, te dejé acordar sintiendo tanto amor, tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. No sé, no tengo valor. No sé, no sé ni quién soy. Es el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien, va a ser peor. No olvidar ese mirarte sonador, era yo. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé, no sé ni quién soy. 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 No sé. No sé, no sé. Me.